a ver no creo que me dé tanto miedo esto aceptar gran y 3 quien no ha jugado gran y 3 cuidado que te saca la fusca este es un juego de estrategia pero yo no soy muy bueno para las estrategias ojo con las cinemáticas es que dentro ya me chupa tres pingos tampoco tengo tanto tiempo día 1 y ahora con esto quiero suponer que vamos a ver si a huevo ok no se tarda una eternidad esto ahora sí la podemos abrir mira la reina isabel no es cierto carnal estás bien abrimos la puerta en vano no hay nada por ahí pero supongo que el objetivo de este juego es salir de la casa siento que viene por detrás porque la música se oye más fuerte cada vez uno de esas páginas está bien en serio me asustó eso vamos a tener que abrir otra vez y otra vez ahora no está no tarda tanto de perdido hay canijo que fue eso que aprendí no sé me asustaste cabrona no la reconcha de tu madre cállate amigo cómo vamos a pasar sin que eso haga ruido ok voy a esperarme un ratito que se alejen tantillo y voy a ir para allá espero y funcione lo que tengo pensado vamos vamos que no me alcance que no me alcance que no me alcance no la reconcha de este pues bueno esto va a ser todo el juego es cerrados aquí mira iván voy a ver si se quedan ahí un rato vámonos vámonos más vale aquí corrió que aquí quedó y ahí vienen pero mira el lado positivo no hay nadie aquí ya una bala de escopeta para la escopeta que no tenemos no sé ni siquiera dónde estoy no sé para qué sirve en eso pero yo le pico y no puedo subir para arriba es el mismo que para abajo y ya valió madres ya no sé qué hacer algo viene no se me fue viene no hay vamos un mira si llegamos arriba no sé si esto haya sido buena idea no algo se oyó que no puedo pasar por aquí amigo y amigo no sé qué hacer te lo juro a ver este cuarto no 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 me asusté 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 bien feo casi se me sale el corazón amigo como decían y da miedo esto hay creo que fue mala idea hacer eso viene 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 tu puta madre ay 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 deja de asustarme pues ya salimos de la casa ahora qué eh me mataré si uy mira me mataré si ya me ven todo este aquí andate a la mierda Gracias.